hola amigos como estan? miren el dia de hoy nos encontramos en la bella y colonial ciudad de Taxco de Alarcón Guerrero y pues vamos a hacer un recorrido para que ustedes conozcan un poquito más sobre esta ciudad amigos pues estamos en lo que es la semana santa el día de hoy es domingo y se celebra el domingo de ramos los amigos miren les muestro lo que son las estatuas de los penitentes cabe mencionar que la ciudad de Taxco es una de las ciudades importantes de la república mexicana donde se lleva a cabo lo que es la procesión de semana santa y esta es una muestra de lo que se vive en la semana santa en esta ciudad de Taxco es la representación de los penitentes como pueden ver amigos aquí están las palmas y estas se llevan a bendecir a la iglesia por favor ahi ah ¡Suscríbete! Los amigos, como pueden ver, ahí al fondo se observa la iglesia, la Catedral de Santa Prisca, y es a donde vamos a llegar en unos momentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjense amigos, que en esta ciudad de Taxco, viene mucho artesano de todo el estado a vender sus productos. ¡Suscríbete! 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 Pues miren amigos, vamos a terminar de hacer esta subida y van a ver lo que es la iglesia y el centro de la ciudad de Taxco. ¡Suscríbete! 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 Pues amigos, aquí está la iglesia de Santa Prisca. ¡Suscríbete! 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 Amigos, esto es la bella ciudad de Tasco del Arcón Guerrero. Tasco es una ciudad 100% colonial, con mucha historia, es una ciudad platera, y ese es el kiosco, el kiosco de esta ciudad. Cabe mencionar amigos, que esta fecha es muy importante para la ciudad de Tasco, uno de sus eventos más importantes es la Semana Santa, aquí se lleva a cabo lo que es la procesión, con feligreses, y los penitentes, que son personas que se visten con capucha negra, salen ya sea golpeándose, cargando leña, agachados, y en estas fechas empieza a llegar muchísima gente de toda la república, de hecho hoy es el domingo de Ramos, y ya está llegando gente, ya está llegando mucha gente, yo creo que para la noche esto va a estar a reventar, y así es como da inicio la Semana Santa en esta ciudad de Tasco. Gracias. 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 Nuestra ciudad de Taxco. Hay muchísimas terrazas muy bonitas con la vista a la catedral. Ahorita vamos a, vamos a mostrar algunas desde, desde aquí abajo, para que ustedes vean como se, se ven las terrazas. Gracias. 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 Este taxi, es el típico de Taxco, es el símbolo de la ciudad de Taxco, es un Volkswagen, con un distintivo color rojo, que marca la numeración del vehículo. Pues amigos, como pueden apreciar, muchas personas ya están con sus palmas para bendecir. Este, el padre, después de la misa, camina sobre la iglesia, sobre la parte central, y con agua bendita, pues, hace la bendición de las palmas. Cabe recordar que el día de hoy, pues es el domingo de Ramos. Vamos a caminar por la lateral, quiero mostrarles, como se ve de bonito un puentecito, que sale de la iglesia. Vean nada más, que bonito pasillo, que bonito camino. Vamos a hacer un recorrido por los alrededores de la iglesia. Vamos a ver. Vamos a ver, ¡Vamos! Ese es el puentecito que les mostraba Vean nada más que bonita vista Como ven amigos miren Aquí hay una terracita Casi la mayoría con vistos a la catedral o a la ciudad Aquí hay otras terrazas Vean Aquí hay otras terrazas Elementos de la Guardia Nacional Estamos en temporada de vacaciones de Semana Santa Cabe mencionar que el gobierno federal siempre pone un operativo vial de seguridad Para que asistan a las personas que viajan a diferentes lugares de la república Es por eso que se ve mucho movimiento de seguridad de policía En este caso la Guardia Nacional Vean Una fuentecita Con la imagen de don José de la Borda Distintivo a la Feria Nacional de la Plata Como pueden apreciar amigos ya está llegando más gente Esto va a ser abarrotado para el día de hoy por la noche El martes El martes que es la procesión de San Nicolás de Tolentino Los penitentes, los agachados Este Va a estar todo esto lleno Vean como ya el centro de la ciudad Ya se empieza a ver de Personas locales y turistas Pues amigos con esta veía postal de TASCO nos despedimos Los invito a que se suscriban a mi canal Y espero en el siguiente vídeo Saludos